Mañana despertaré y empezaré de cero Hay tantas cosas que quiero hacer que antes me daban miedo Y aunque me pierda antes de salir mirando el lado bueno Tengo el defecto de sonreír solo por no estar muerto Y en un segundo ya decidí lo que me queda de vida Es igual, es igual No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir Voy jugando mi baraja y nunca sé la carga que me va a salir Tú eres todo lo que tengo y aunque a veces muero rojando por ti O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre que salga El cielo es un callejón tan alto como estrecho Quizás solo una canción que recogí del suelo Solo si canto con poca voz me escucharás por dentro Que necesario es el rock and roll que es prescindible el cuero Y en un segundo ya decidí lo que me queda de vida Es igual, es igual No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir Voy jugando mi baraja y nunca sé la carga que me va a salir Tú eres todo lo que tengo y aunque a veces muero rojando por ti O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí No hay más razón que un corazón siempre loco por ti No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir Voy jugando mi baraja y nunca sé la carga que me va a salir Tú eres todo lo que tengo y aunque a veces muero rojando por ti O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí Lo por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí No hay más razón y nunca sé la carga que me haga falta siempre estás aquí No hay más razón que un corazón siempre estás ahí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en un segundo ya decidí lo que me queda de vida ¡Es igual! ¡Es igual! No hay más razón El cielo es un callejón Tan alto como estrecho Quizás solo una canción Que recogí del suelo Solo si canto con poca voz Me escucharás por dentro Que necesario es el rock and roll Que es prescindible el cuero Y en un segundo ya decidí lo que me queda de vida Es igual Es igual No hay más razón Que un corazón Siempre ¡Gracias!